pero eso es con el aval de las autoridades eso no es lo loco eso no es lo loco Rubén eso no es lo loco, que tú quieras pararte ahí empiezas a decir con un megáfono en la Bartolomé Colón, un ejemplo, digo la Bartolomé Colón porque nosotros estamos cerca que tú quieras pararte y tú te vas a parar ahí, dure 10 días ahí parado en la Bartolomé Colón ajá y tú vas a durar 10 días con un megáfono ahí y nadie te va a decir nada, cuenta con el aval de una autoridad, en este caso la policía le da seguimiento, lo coge la policía de Santo Domingo, en Villa Itagracia lo coge otro, en Bonao lo coge otro en La Vega lo coge otro, cuando llega Santiago lo coge otra patrulla y así sucesivamente hasta llegar hasta el destino final, entonces no me vengan a mí con eso papá entonces vienen ahora y este infeliz de director de la policía en Puerto Plata el que está pagando los platos rotos prácticamente, ah no usted es responsable de eso usted es responsable no hombre el alcalde andaba oye ahí había gente del PRM del PLD del PLD, de todos los partidos porque lo que te estoy diciendo fue el pueblo que se lanzó a las calles fue el pueblo y esto no lo iba a detener nadie no lo iba a ver feltable de que se no lo iba a tener a la de los platillos y se مثéris que sea